¿Qué es la candidata del PRI y del PAN en el Estado de México, Alejandra del Moral? También conocida como Alejandra la Inmoral, se rodea de la crema innata de la corrupción mexiquense y también de los expertos en trampas electorales. Además, tremendo batacazo del presidente López Obrador al expresidente Vicente Fox. Pues resulta que el angelito recibió un premio en los últimos minutos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, nada más y nada menos que permisos para operar sus tienditas de marihuana en diferentes partes del país. Brutal, ¿no? La corrupción prianista a todo lo que da. Póngalo en la agenda. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por estar aquí en Agenda en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida esta tarde de martes a nuestro espacio de análisis, de reflexión. Bienvenida, bienvenido a este programa y también si nos ve en algún momento del día distinto de esta hora. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenida, bienvenida, gracias, bienvenido, gracias por estar en este espacio. Hoy le vamos a hablar del tremendo batacazo que pegó el presidente López Obrador. Imagínese usted, imagínese usted, dando a conocer que en los últimos minutos del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ya prácticamente se estaban despidiendo, se estaban yendo al diablo, las instituciones priistas en el sexenio de la corrupción y la tranza que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues le dio un regalazo, un regalazo verdaderamente importante a su homólogo, el expresidente Vicente Fox, nada más y nada menos que permisos para operar en territorio mexicano, en diversas partes del país, pues estas tienditas, estas tienditas de droga, estas tienditas de venta de artículos y de productos con marihuana, ya ve que Vicente Fox fue un entusiasta apoyador de la legalización del consumo de la marihuana, del consumo del cannabis en México, principalmente no por una cuestión ideológica, no por una cuestión médica, no por una cuestión clínica, por una cuestión meramente mercantil. El expresidente es uno de los socios de una empresa comercializadora de productos derivados del cannabis y sus intenciones son construir un emporio, un verdadero emporio en México para la distribución, el consumo, la producción de cualquier cantidad de mercancía con marihuana. El expresidente Vicente Fox, en cuyo sexenio la droga, el tráfico de estupefacientes, tuvo como vértice la impunidad y, por supuesto, la fuga, una de las fugas del Chapo Guzmán, del penal de alta seguridad en el que estaba recluido, pues ya tenía en mente un negociazo con este producto. Lo que hoy dijo el presidente de la república fue simple y sencillamente demoledor. Vamos a escucharlo. Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Pues sí, ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que hicieron esto y todavía quieren regresar. Entonces, tú me preguntas, ¿no? Y ya hicieron la denuncia penal y esos funcionarios ya fueron castigados. No, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego se les va a presentar denuncia. Claro que sí. ¿Cómo engañaron, manipularon a millones de gentes de que iba a haber un cambio y no quieren dar su brazo a torcer? ¿No aceptan que es de sabios cambiar de opinión? Ahí siguen. De inmediato, prácticamente de inmediato, el expresidente Vicente Fox salió a sus cuentas de redes sociales a gritonear, a mentar madres, a exponer que estaba siendo atacado por el presidente López Obrador y que era completa mentira este asunto en el que la COFEPRIS, la comisión que se encarga de la regulación de los productos médicos y también de analizar el riesgo sanitario en el país, pues dijo Vicente Fox que no, que no recibió ningún contrato ilegal, que no recibió ninguna preferencia en términos industriales y que es mentira lo que dijo el presidente. Esto que está usted viendo aquí es la comunicación en Twitter del expresidente Vicente Fox. La realidad, déjeme decírselo, la realidad es que Vicente Fox, el expresidente mexicano, ha sido uno de los principales promotores de la diversificación de las leyes en la materia del cannabis y hay una parte muy importante de este tema que toca con lo que es en buena medida el intento de convertir a este producto en la punta de lanza de un comercio que ya opera en otros países pero que en México está en la etapa emergente. Hola, qué tal amigas y amigos de toda la República Mexicana. Les tengo buenas noticias. Por un lado, parece que ya es inminente la aprobación, la legalización del uso de la marihuana en México, técnicamente conocida como cannabis y por tanto se abre un nuevo mercado, nuevas oportunidades de inversión para empresarios audaces, dinámicos, con ganas de obtener buenos rendimientos y de contar con un patrimonio. A partir seguramente de febrero o marzo próximo estará ya la ley autorizada en el Congreso de la Unión y por tanto procede la marcha de un gran negocio para ustedes que ya trae varios años de experiencia, cuya marca es Paradise. Paradise es una cadena de tiendas de detalle, de venta de productos relacionado con el cannabis, con la marihuana y todos sus accesorios que sirven para el propósito. La idea de Paradise es compartir el negocio con muchos de ustedes a lo largo y ancho de la República Mexicana, dando y otorgando franquicias, franquicias que tú puedes tener, que tú puedes operar y en las cuales tú vas a obtener altos rendimientos por tu inversión. Esto está ya a la vuelta de la esquina, es una empresa Paradise con gran experiencia en los mercados, ya tiene varias tiendas operando, es una empresa en manos de jóvenes, yo les llamo los Fernandos porque uno se llama Fernando y el otro también se llama Fernando, jóvenes audaces, emprendedores de la ciudad de Monterrey que han puesto en marcha este negocio con mucha anticipación a que llegara la aprobación y la legalización. Por tanto hay experiencia, hay ganas de crecer y hay ganas de hacer negocio junto con todos ustedes. ustedes van a ver de inmediato una presentación que les va a dar muchos más detalles, pero yo los invito a ser socios franquiciatarios de Paradise, tener un patrimonio para ti y para tu familia, hacer un negocio decente, honesto, transparente, ético. Eso es lo que distingue a Paradise de todos los demás que están en este negocio. La ética es fundamental, el uso médico, responsable, profesional de estos productos que tú vas a poder ofrecer en tu franquicia, en tu tienda a quien lo necesite allá en tu región del país. Así pues, todo está listo, la mesa está puesta, falta tu decisión de sumarte a esta gran cruzada, a este gran negocio de la salud y del progreso y generación de empleos en nuestro país. Felicidades, acércate. La empresa que coordina, la empresa que controla Vicente Fox en asociación con un actor de telenovelas que usted seguramente conoce bien, Roberto Palazuelos, pues ha abierto diferentes sucursales, principalmente en centros turísticos, en centros donde el comercio de la droga está dirigido a extranjeros. La COFEPRIS no ha señalado hasta este momento ninguna postura en torno de este asunto. Suponemos que en cualquier momento el encargado de COFEPRIS habrá de explicar hasta dónde llega esta circunstancia que el presidente mexicano López Obrador tachó como irregular, todavía no lo sabemos, todavía no tenemos muy claro hasta dónde esta adjudicación fue irregular, fue ilegal o fue prácticamente oscura y esperemos en las próximas horas, en los próximos días, tener mucha claridad de hasta dónde va a llegar este asunto. Yo por cualquier cosa me pronuncio, ojalá en lo que se investiga pues le cancelen los permisos, ojalá en lo que COFEPRIS, en lo que Profeco, en lo que la Secretaría de Salud o las autoridades que tengan relación con este asunto investigan, pues a Vicente Fox le cancelen los permisos. No se vale que una circunstancia tan terrible como esta de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el tráfico de drogas sea entorpecida por los intereses de un político que le hizo mucho daño al país como Vicente Fox. No se vale que mientras estamos tratando de construir una nueva realidad donde la marihuana sea reconocida como una planta que es parte de la cultura nacional, que es parte de la cultura ancestral, que es parte de las civilizaciones prehispánicas, las civilizaciones originarias. Estamos discutiendo la forma de incorporarla a la realidad cotidiana, más allá de la penalización, más allá de la estigmatización. Un expresidente que no hizo nada por esta nueva realidad se beneficie del negocio y sobre todo se haya beneficiado de permisos irregulares, de permisos hechos al calor de las relaciones de poder. Un tema muy interesante y muy importante del que tenemos que hablar en este y en todos los espacios disponibles. Vamos a un corte y volvemos. Oiga, muchísimas gracias por continuar aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Hoy queríamos hablar con un especialista del Estado de México sobre la circunstancia electoral. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero hay un tema en este asunto que me parece sumamente importante tocar en este momento. La campaña de la candidata del PRI, la candidata del PAN, al gobierno del Estado de México que empieza a llenarse, escúchelo muy bien, empieza a llenarse del apoyo de toda la camarilla, la vieja camarilla mexiquense que durante muchas décadas controló la entidad y que sabe de todas, todas hacer marrullerías. Quiero que vea este pequeño video de algo que ocurrió hace apenas unas semanas en el Estado de México precisamente al calor de esto que le comento. Vamos a ver. ¿Qué anda haciendo usted en tanta coalición? ¿Qué anda haciendo usted en tanta coalición? ¿Qué anda haciendo usted en tanta coalición? Nada más y nada menos que Manlio Fabio Beltrones, para muchos, para muchas, el capo de capos de las marrullerías políticas en México, para muchos, para muchas, el padrino de la mafia electoral en el país, para muchos, para muchas, don Corleone de las instituciones políticas, legislativas y electorales del país, abrazando, saludando, apapachando a la candidata del PRI, Alejandra del Moral. ¿Qué tiene que ofrecerle a los mexiquenses de nuevo y de bueno la candidata del PRI con esa alianza? Sus gobernadores, cada uno que ha salido se ha vuelto billonario. Arturo Montiel gobernó seis años y ahora tiene propiedades en Europa que incluyen un castillo. No jodas, un castillo. Peña Nieto gobernó otros seis años y vive la vida de un monarca retirado. También en Europa. Primera pregunta, ¿por qué se van a Europa? Por lo menos que se quedaran en México, donde sus fortunas. A mí no, no sé, nunca me han invitado a un castillo en Europa, sex gobernadores. Yo te diría, en el caso del gobernador Montiel, no tengo conocimiento, no me ha invitado jamás y ellos tendrán que responder por lo suyo. Y el presidente Peña, pues, gobernó seis y luego seis en la presidencia. ¡Guau! Y así que... No, 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 me refiero... No, me refiero, es decir, si está fuera de México, no es todo el tema del Estado. De cambio, la pregunta por una que nos importa más a los ciudadanos. ¿Por qué este saqueo? Esta es la tradición en el Estado de México. Es un Estado muy rico y sí ha sido saqueado. De acuerdo con las fuentes que hemos consultado, Manlio Fabio Beltrones es el asesor electoral de la candidata del PRI a el gobierno del Estado de México. Una asesoría que, por supuesto, debe pasar por las enseñanzas de las operaciones carrusel, de las operaciones ratón loco, de las operaciones de urnas embarazadas, de robo de urnas, de captación y cooptación de votos, de las amenazas y de todas las marrullerías que el PRI sabe hacer y que durante décadas hizo para mantener el control del Estado de México. Con esa calaña, iba a decir yo clase, pero mejor digo calaña, con esa calaña de asistentes, con esa calaña de asesores, con esa calaña de amigos y aliados, es fácil saber lo que le decíamos a usted el programa del viernes pasado aquí en Agenda, que la guerra en el Estado de México es de lodo, de podredumbre y de basura. Quiero que vea usted esta imagen que le voy a presentar en estos momentos. Se trata de la reunión que sostuvo la candidata del PRI, también del PAN, pero sobre todo del PRI, en el Estado de México, nada más y nada menos que con los exgobernadores mexiquenses de las últimas décadas. Vea usted nomás a Emilio Chuaifet, a Eruviel Ávila, vea usted nada más en esta foto a César Camacho Quirós, a Quirino y a Arturo Montiel. Los exgobernadores del PRI sellaron un pacto de alianza con la candidata del gobierno, la candidata al gobierno del Estado de México para apoyarla en todo lo que sea necesario para que gane la elección a la maestra Delfina Gómez, la candidata de Morena, la candidata puntera en este proceso. Esta relación de Alejandra del Moral con los viejos trucos, con las marollerías, con listas, parece no ser nuevo, parece no ser novedoso. En 2021, el periodista Alberto Ayala, un periodista de investigación que trabaja en Estado de México documentó lo que quizá explique muy bien hoy qué es la campaña de Alejandra la inmoral en el Estado de México. Esta investigación periodística titulada Lo Negro del Salario Rosa da cuenta de la utilización perversa, de la utilización clientelar, del programa insignia del gobierno de Alfredo del Mazo, coordinado, operado por Alejandra del Moral, para someter a la ciudadanía mexiquense, principalmente a las mujeres de más escasos recursos. Este video que le voy a presentar forma parte de esa investigación y en él se señala cómo Alfredo del Mazo, el jefe político, el padrino político de Alejandra del Moral, hizo de las suyas operando una red de corrupción clientelar a la sombra de un programa social. Vamos a ver. Gracias. Que lo tomáramos como un trabajo, porque por eso se nos estaba pagando. Y así como tú trabajaras, así se te iba a pagar. Muchas tenés... ¿El pago se refería al salario rosa? Así es. El pago se refiere al salario. Las enlaces eran donde nos empezaban a nosotras, los gestores empezamos a inventar, a decirnos, es que si tú no trabajas, es baja. Pero es que, oye, por eso te inscribiste, porque te estás comprometiendo a que vas a ayudar. Y uno se queda de, o sea, sí quiero ayudar, pero entiéndeme, tengo cosas que hacer. Todo bonito te lo platicaron. No, es que te vas a apoyar, velo de esa manera, tú estás brindando ese apoyo, no es para que este grupo sea grande, o sea, todo muy bonito. Pero ya en el momento de las cosas, ya era de, si no haces esto, baja, si no haces lo otro, baja. O sea, tú sabes, ¿eh? Tú sabes lo que estás haciendo. Cada quien sabe lo que trabaja. Eran casi nueve, diez de la noche, y era de, necesito los papeles de fulanito de tal, ahorita ya. Y tú te quedas así como de, ahorita, ¿ahorita dónde encuentro una papelería abierta? Ahora, ¿quién sabe si la señora me pueda abrir, me pueda recibir? Un formato único y de registro. Ese formato nos hacían llenarlo a lápiz. Le decían que lo tenía que llenar, ya sea yo o la persona, lo tenía que llenar a lápiz. Atrás tenía que firmarlo con tinta azul. Bueno, la firma era la única que cumplió. Todo lo demás, a la ley. ¿Ese formato era para tener el canal de la mano? Sí, en unas ocasiones, sí. A mí me tocó sobre la canasta básica, que es la, ¿cómo se llama? La despensa. Tenía que pagar yo las impresiones del formato a mi cuenta. Yo era la que, pues sí, básicamente ponía, digamos que, sí, la materia prima, ¿no? En ese aspecto. Ah, también nos decían que para eso era también el dinero, para invertirlo en un apoyo a todos. Que por eso se nos pagaba. Para que no nos quejáramos que de las copias y que todo eso. Diario o de vez en cuando enviaban de... El gobernador publicó tanto en Twitter, este, denle, ¿cómo se llama? Retuitear y compartir. Y ya era un... Bueno, está bien, ¿no? Pues ya sé lo que tengo que hacer. Que era parte del trabajo. Yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, veámoslo así. ¿Me estás reclutando para que yo reclute a más mujeres? ¿Me estás pidiendo ahorita que haga cosas que no tienen nada que ver? No entiendo, ¿no? Poco a poco, que vamos y seguimos trabajando, primero que nada, con las amas de casa que más lo necesitan. Porque el salario rosa es para quien más lo necesita. Y por ahí vamos a esperar. Y que ustedes mismas se conviertan en voceras del salario rosa. Tienen estrictamente prohibido meter a otras mujeres que sean perridistas, que sean priistas, perdón, panistas, que sean de otro, de morena. Tienen absolutamente prohibido meter a otras mujeres que pertenezcan a otros partidos. Porque si nos damos cuenta, la que la haya metido también se va de baja. Hay muchas mujeres que no tenemos el tiempo. Yo, en mi aspecto, no trabajo por ahora. Pero sí estoy estudiando. Y fue cuando empecé a decirle, ¿por qué nos piden también fotos de mi tarjeta? ¿Por qué? Si supuestamente no se debe dar. Y de ambos lados, ¿por qué? ¿para qué? A las mujeres les diría que no tengan miedo. Que no tengan miedo de levantar la voz, porque no se vale que nos estén haciendo así. No se vale que nos estén metiendo miedo. Sé perfectamente que a lo mejor es dinero, ¿no? A lo mejor no cualquiera te regala el dinero. Pero si es un apoyo, no creo que tienen que estar telocondicional. Los testimonios de beneficiarias que aportaron al periodista Alberto Ayala la documentación y la confirmación de los manejos oscuros de ese programa fueron demoledores en su momento y no hubo ninguna, absolutamente ninguna autoridad que pudiera desmentirlos. Vamos a ver. Las amenazas que te dicen, bueno, pues si ya me van a quitar, pues ya quíteme. Pero también no tengo tiempo de estar ahí, prácticamente todo el día en el teléfono y nada más nos daban 20 minutos para compartir las cosas que nos decían. Y que tenía que prácticamente tener internet en casa, porque pues bueno, tener un teléfono, tener internet, para que nosotros pudiéramos hacer las cosas, retuitear y todo eso. Entonces, bueno, pues la verdad yo tengo tres prioridades, que son mi familia. No tengo para andar gastando en internet, para andar gastando en teléfonos, para andar gastando en internet. Entonces, pues fue como que era su molestia. Al principio, así como que esta persona de Galaxia se quería poner como que en un plan de... Pues es que es lo que nosotros te decimos, tú no tienes opinión, ni vos ni votos. Después de que nos entregaron a Tarjeta Rosa, hubo otra reunión, igual es en un salón que está por San Agustín. Ahí nos igual llegó Eduardo Flores y nos dice que tenemos que echarle una porra al gobernador, que nos manda a agradecer por el apoyo y todo eso. De Eduardo Flores Marín lo conozco desde que fue... Iban a hacer elecciones de cambio de presidente de Felipe Calderón con Peña Nieto. Ajá, él era el que andaba en una camioneta que es como Boyaguer, Boyaguer más o menos, color vino, yo me acuerdo. Que ellos nos observaban que realmente estuvieran buscando a la gente para invitarlos a salir a votar. Él era un operador de la estructura, esa prácticamente no tenía un rango tan grande, se puede decir. Tengo entendido que ahorita no han salido ninguna de las ayudas y a la gente que yo metí, pues me preguntan de que, pues qué pasó, que no les han entregado, que han visto que a otras personas sí, ellos no, y digo, pues es que ya vayan directamente con Galaxia. Yo solamente busqué al personal, pero la verdad son problemas para nosotros también. Dicen que encontraron que se siguen a otros partidos políticos, porque de hecho en Twitter, en redes sociales, todo lo que son redes sociales, no puede seguir a ningún partido político más que a Alfredo del Mazo. Y no puede seguir a ni siquiera, de su mismo partido de Alfredo del Mazo, no puede seguir a ni siquiera a, además gente de ese mismo partido. O sea, a fuerza tiene que ser a Alfredo del Mazo y nadie más. Eso sí nunca entendí el porqué, pero dicen que tenemos que tener lealtad hacia esa persona, hacia el gobernador. Si tu necesidad es mucha que no tengas para comer, y entonces si vas y te acercas a recibir una despensa que son de modo gratuito, que son apoyos, te dicen que no puedes hacerlo porque alguien te toma, te está vigilando prácticamente. Y si esa persona que te está vigilando ve que está recibiendo una despensa de otro partido o de otra cosa, pues ya te dan de baja. Él desde un principio dijo que era un apoyo para las mujeres que no teníamos esa facilidad de llevar un alimento a casa. Entonces, pues yo sí diría por qué, ¿no? ¿Por qué condicionarnos de esa forma? En los próximos días habremos de profundizar en este asunto. Lo que estamos intentando hacer es sacar una radiografía del proceso de descomposición en el Estado de México, del que por supuesto es cómplice y compartícipe, además de beneficiaria, la candidata del PRI al gobierno de la entidad. Hola, soy la maestra Delfina y estas son cinco cosas que tienes que saber de mí. Uno, te retenía el 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco para mi campaña. Dos, acabé con mi programa Escuela de Tiempo Completo, dejando sin el beneficio a miles de alumnos y sus familias. Tres, asignaba contratos sin visitar a empresas que no existen, a mis familiares y amigos. Cuatro, tengo 11 perritos y 10 gatitos adoptados. Y cinco, desaparecí más de 13 mil millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra. Por eso dicen que soy la causante del peor desastre educativo. Y habremos de recopilar las voces de expertos, de conocedores de ese gran sótano de putrefacción llamado Política Mexiquense para desentrañar todo lo que está detrás de esa campaña, de esa campaña por la gubernatura priista y panista en el Estado de México. Hemos llegado por hoy al final de este programa y espero, de verdad espero, que nos podamos seguir encontrando en este espacio todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. También le invito a que se quede con la programación de Sin Censura Televisión. Viene fuerte esta nueva dinámica de programas. Ya lo sabe, empezamos a las 6 de la mañana con Toño Ruiz, nos seguimos a la conferencia mañanera, después Vicente Serrano a las 10 de la mañana y a partir de ahí todo el día en programación que usted espero apruebe y usted espero pues sintonice. Aquí le espero yo a las 6 de la tarde, como siempre, de lunes a viernes en Agenda con Luis Guillermo Hernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. ¡Suscríbete!